Este es el podcast de Microjuris. Bienvenidos a la hora laboral. Conversamos con los licenciados Jaime Zanabria y Yarlín Jiménez. Tema de hoy, diversidad funcional en el empleo. Saludos, bienvenidos a todas y todos. Y hoy, como de costumbre, nos acompañan los licenciados Jaime Zanabria y Yarlín Jiménez. Saludos, licenciados. Saludos, Jambé. Saludos, saludos, Jaime. Saludos, Jambé. ¿Cuáles son los beneficios de contratar personal con diversidad funcional? Pues mira, Amber, primero que todo, yo creo que es importante, número uno, darle la oportunidad, ¿verdad?, a estas personas con algún tipo de diversidad funcional a que se integren al sector laboral. Y uno como patrono, ¿verdad?, aparte de lo que eso representa a nivel motivacional para tus propios compañeros y demás empleados, pues ciertamente existen una serie de beneficios, de incentivos, protecciones que vamos a estar eventualmente discutiendo y hablando, que le facilitan y viabilizan también al patrono el que puedan contratar a este tipo. A manera de ejemplo, el PRITCO tiene, por ejemplo, a las corporaciones sin fines de lucro, una tasa reducida en el arrendamiento de propiedades si esos servicios que tú ofreces tiene como consecuencia también emplear a personas con diversidad funcional. Y eso a veces los patronos no lo saben y pues mira, es parte de los beneficios que tú puedes tener. No sé si ahora con todos los cambios contributivos que han habido también, pero el Código de Rentas Internas también proponía en un momento dado, había un incentivo también para los patronos que tenían en su empleo manía personas con diversidad funcional. Así que esos son, ¿verdad?, incentivos en apoyo a que se integren a la fuerza laboral las personas con diversidad. Añadiendo lo que acaba de decir Jorlin, no sé si recuerdas Amber, pero no hace mucho, en el siglo pasado, los comercios y los patronos excluían de los trabajos a la gente con diversidad funcional o a las personas con diversidad funcional. ¿Por qué? Porque pensaban que eran feos, que no les atraían negocios. E incluso pues tenían una política súper clara de que no iban a reclutar personas ni feas ni con diversidad funcional, que no es lo mismo, ¿verdad? Pero esa era la práctica en ese entonces. Ahora mismo, contestando tu pregunta directamente, Amber, yo creo que uno debe enfocarse, todo padrón debe enfocarse en el tipo de diversidad que tiene la persona, que es diverso funcionalmente. Tú vas a ver que van a haber personas que son diabéticas, que tú sabes, por ejemplo, que mira, estas personas no están tan limitadas en algunas funciones y pueden hacer, por lo general, este tipo de trabajo. Pero también puede tener personas autistas. Y los autistas, dependiendo del contexto, tienen unas fortalezas enormes en muchas áreas de trabajo. Por ejemplo, el autismo es una condición que, por ejemplo, te permite concentrarte en unas tareas específicas en un periodo de tiempo. Las personas autistas también, por ejemplo, son buenos supervisores, suelen ser obsesivos, dan seguimiento y cumplimiento con las metas. Los autistas, de igual forma, son personas que le prestan atención al detalle. Así que cualquier empresa podría beneficiarse de la diversidad funcional. Lo que pasa es que a veces no queremos darnos la oportunidad de conocer mejor las condiciones diversas funcionalmente. Entonces, tendemos a estigmatizarla y a descartarla porque no queremos pasar trabajo conociéndolas. Pero realmente, muchas condiciones tienen fortalezas en el área de trabajo. Hay que saber identificar y encajar a la persona en ese ambiente de trabajo. ¿Cuáles son las leyes que rigen la contratación de personas con diversidad funcional? Pues hay múltiples leyes. Uno pensaría, ¿verdad?, que tal vez uno rápido piensa en diversidad funcional o discapacidades, impedimentos y uno piensa en nada. Pero aparte de la leyada, ciertamente hay múltiples leyes, tanto estatales como federales, que cobijan o abarcan ciertos aspectos que le da protección a este grupo. Por ejemplo, y a nivel laboral. Si nos vamos a la federal, aparte de la leyada, está UCERRA. UCERRA le permite o le garantiza que a los veteranos, ¿verdad?, que tienen algún tipo de discapacidad, se le den igual oportunidad de empleo cuando se reintegran a la fuerza laboral después de haber, ¿verdad?, venido de un proceso de estar activo en algún servicio militar. A nivel de Puerto Rico, pues tenemos lo que es, ¿verdad?, la contraposición, o no, la contraposición, no, lo que es la leyada, pero en Puerto Rico, que también, ¿verdad?, hace que, o no permite al patrono que pueda discriminar con este grupo. Dentro también del gobierno está la administración de rehabilitación vocacional, que es una administración dedicada a proveer, a diestrar, capacitar a personas con diversidad funcional para de ahí dirigirlos a obtener un empleo, y eso es a nivel de gobierno. Hay también una ley que me parece interesante en este ejercicio que hice, de que le requiere a las agencias crear los espacios, esto es para a nivel del servicio público, crear los espacios disponibles para que personas con discapacidad funcional puedan tener, por ejemplo, un espacio para vender revistas, para vender dulces, para vender, y eso a veces no se ve o no se conoce, y es importante que este grupo, ¿verdad?, a través de las oficinas, por ejemplo, la oficina con las personas con impedimentos, sepan que tienen esos beneficios o esos apoyos que le permiten, por lo menos, integrarse y generar ingresos. Jaime. Jaime. Bueno, añadiendo lo que dice Jarlene, estas leyes que ella mencionó buscan que todo patrono elimine las barreras que estas personas a veces tienen en los centros de trabajo por falta de costumbre, porque no están habilitadas, porque se salen de lo que se llama normal y eliminar barreras significa que todo patrono en Puerto Rico y Estados Unidos tiene que hacer un esfuerzo para que las personas que tengan diversidad funcional no estén limitadas en las distintas funciones que pueden trabajar, y en ese sentido, por eso es que hablamos de como es razonable. En ese sentido, lo que quiero añadir a lo que Jarlene dijo es que por ser empleado, a ti te protege en todas las leyes laborales, pero en el contexto de la diversidad funcional, todo patrono tiene que dar un paso afirmativo o hacia adelante que la ley le exige, que es que elimine a todas las personas con diversidad funcional esas barreras para que puedan estar en el lugar de trabajo tratándose de tú a tú. ¿Y cuáles son las mejores prácticas legales para garantizar un proceso de reclutamiento inclusivo y que cumpla con las leyes de igualdad de oportunidades? Mira, específicamente con lo que tiene que ver con el reclutamiento, incluso hay una ley que va dirigida a esos efectos, que es la ley de igualdad, de oportunidad de empleo para las personas con discapacidad, y esa ley establece tanto para el sector privado como público que si tu forma de reclutamiento conlleve exámenes, algún tipo de prueba, etcétera, la persona con discapacidad o diversidad funcional, ya de por si tiene 5 puntos o 5% adicional cuando tienes que hacer esa sumatoria de esa evaluación o ese proceso. Y en el sector público también está que hay una ley especial a los efectos de que todas las agencias de gobiernos y corporaciones públicas tienen que tratar de mantener una fuerza laboral de un 5%, así que eso crea o debería mantener que por lo menos se tomen en consideración y vengan un poquito más aventajados, no necesariamente por su condición per se, sino para que en el momento de la oportunidad de empleo estén a la par con esa persona que viene con esas competencias adicionales. Y cuando dice 5%, ¿te refieres a 5% de empleados con diversidad funcional? Con diversidad funcional, correcto. Sí, añadiendo lo que dice Jarlín, para las mejores prácticas inclusivas, eso se requiere educación. Yo creo que todo patrón en Puerto Rico, y no solamente me estoy limitando ahora la respuesta a las personas diversas funcionalmente, necesita meterle dinero y esfuerzo a una campaña que le explique a los empleados todas las variedades, todas las diferencias que existen en su población de empleados, que no es más que un reflejo de la población general puertorriqueña. Y aquí no me estoy limitando, aunque este es el tema, solo a las personas diversas funcionalmente, sino también a la comunidad LGBT, a los grupos religiosos. Todo patrono necesita primero hacer una campaña de educación que conciencia a la gente sobre estos temas. Pero además también, todo patrono también debe hacer una guía de preguntas para esas entrevistas, debe dejar saber a sus personas que reclutan que todos somos iguales ante la ley, debe orientarla sobre las leyes que aplican en este contexto, debe enfatizar en lo que Jarlín acaba de mencionar, que es que también las leyes nos exigen cumplir con unas especies de cuotas en la población nuestra para poder recibir a lo mejor esos incentivos para poder cumplir con esta ley, entre otras cosas. Así que las mejores prácticas siempre son abogar y reclutar a las personas, no importa su condición, no importa su característica, y siempre identificar esa fortaleza que tiene esa persona en esa entrevista y ver cómo la aplicaría en el lugar de trabajo para ser lo más efectivo posible y eficiente, sobre todo en un puerto rico donde los candidatos a empleo están escaseando, donde nuestra demografía está escaseando también, se está desangrando nuestra isla en términos de recursos humanos. Así que en la medida que nosotros eduquemos a nuestra fuerza y nuestros reclutadores en cuanto a que estas personas que llamamos diversas, que simplemente son diferentes, aunque no sean normales a lo mejor, como dicen por ahí que el resto de la población, y no estoy diciendo que sean anormales, estoy diciendo que nosotros tendemos a estigmatizar a estas personas y les ponemos etiquetas cuando realmente estas personas son iguales que nosotros. Nacieron de una manera distinta o tienen otras fortalezas que nosotros no tenemos, eso es todo. Y hay que cambiar esa mentalidad. ¿Qué implicaciones legales existen si una empresa no cumple con las leyes de igualdad de oportunidades? Bueno, se exponen, yo creo que lo más obvio es que se exponen a una reclamación de discrimenio en el empleo, bajo la característica protegida que sea. En el departamento del trabajo, en los tribunales. Les pueden presentar una querella en el departamento del trabajo, local o federal. También pueden ir al tribunal local o federal a reclamar discrimenio por razón de la categoría protegida que sea, en este caso que estamos hablando, diversidad funcional. Pero la implicación más grave es que el patrón no pierda, no recluta el fuerza diversa. No se nutre de ese tipo de empleado que en ciertos puestos puede ayudar positivamente. Sí, correcto. Y definitivamente se expone a reclamaciones en daños, daños emocionales, daños económicos y como consecuencia de ese discrimenio o esa acción, toma una acción adversa contra esa persona por el mero hecho de tener algún tipo de diversidad funcional. Así que en ese sentido el llamado es a cumplir con la legislación y más que todo a abrazar también a este grupo de gente que sin lugar a dudas lo que va a hacer es en beneficio de las propias operaciones del negocio. Si personas con diversidad funcional empleadas sienten que son discriminadas en su área de trabajo, ¿cómo pueden reportar la situación? Bueno, lo primero que habría que hacer es ver para qué patrono trabaja esa persona. Normalmente los patronos tienen políticas de puertas abiertas o procedimientos establecidos para atender cualquier queja o reclamación de discrimen, de ambiente hostil por hostigamiento por razón de esa categoría protegida, entre otras cosas. Si no es eficiente, si es útil el esfuerzo de ir internamente donde un patrono, pues hay agencias federales y estatales que pueden recibir a estas personas y le proveen formularios mediante los cuales ellos pueden narrar la situación que están viviendo. Eso se le conoce muchas veces como una queja, una querella a lo que están haciendo. Y esas agencias federales o estatales, que son las que administran las leyes que prohíben el discrimen y cuando digo administrar me refiero a que ellas se encargan de monitorear los patronos públicos y privados en Estados Unidos y Puerto Rico y asegurarse que esos patronos están cumpliendo con el mandato y la prohibición de no discriminar por razón de diversidad funcional, por ejemplo. Estas agencias van a investigar esa querella, van a citar al patrono, van a reunirlo, van a buscar mediar o van a buscar que a esta persona que, por ejemplo, tenga diversidad funcional, se le atiende en su reclamo. Si el reclamo trata, por ejemplo, de una solitud acomodos razonable y el patrono no se lo ha dado, pues a lo mejor se busca mediar y se buscan alternativas para acomodar a la persona, entre otras cosas. Yo creo que es importante, ciertamente, si hay una querella de discrimen, ¿verdad? Porque entienden que ha sido, se ha tomado una acción adversa en su contra por razón de su condición. En ese sentido, no necesariamente, ¿verdad? Sí es importante ver el manual, pero no es que tiene que agotar el recurso del manual para poder entablar una querella o ir al tribunal en caso de que quiera hacer un reclamo, ¿verdad? Pero sí, pues siempre se busca que trate de, por lo menos, auscultar dentro de esos escenarios de trabajo las posibilidades para mediar o resolver la situación, que es la manera más inmediata, si quieres tener un resultado. Y de cara a una querella o reclamación, siempre es importante la figura de la bitácora, ¿verdad? Claro, claro. Tomar nota. Como una narración de todos los hechos mientras van pasando. Definitivo. Pero eso que dice Jarlín, yo quiero añadir también que a lo mejor, ¿verdad? Jurisprudencialmente, en los casos de discrimen, los tribunales federales, sobre todo, han desarrollado, la defensa, por ejemplo, Jarlín, en los casos de hostigamiento sexual que ella le llama Farger Eder, que dice, mira, para tú poder reclamar discrimen en el tribunal, tú tienes que agotar primero el procedimiento que el patrón no tenga establecido o notificarlo, y si no lo vas a hacer, después no puedes venir al tribunal. En el contexto de la ley ADA, que es lo que estamos hablando, eso no necesariamente se ha resuelto así, que por eso a lo mejor hay que mantener la mente abierta, y por eso quizá la exhortación a que vayan primero a los canales internos de patrón, la mía. Pero lo que dice Jarlín es correcto también, y obviamente es una situación, y creo que Jarlín también lo que dice es bien importante en el sentido de que si la persona no aguanta la situación, aunque haya un procedimiento, puede irse corriendo a la agencia o al tribunal para que le indiquen su derecho. Visita cursos.microyuris.com para informarte sobre los temas legales que impactan tu profesión. Ahora, los Hot Topics de la semana. El Departamento del Trabajo Local rechazó el aumento en el salario mínimo semanal que propuso el Departamento del Trabajo Federal para los empleados exentos. En lugar de implementar en Puerto Rico un salario mínimo para los empleados y empleadas exentos, ¿cuál es el ajuste que recomienda el gobierno local? Yo, obviamente, vamos directamente a la pregunta. La pregunta es, ¿cuál es el ajuste? El gobierno local lo que está proponiendo es que de 455 semanal, que está ahora mismo conforme al Reglamento 13 del Departamento del Trabajo, que cobra el personal exento para ser cualificado exento, se eleve a 565, si no me equivoco. El gobierno federal está proponiendo un aumento de más de mil dólares. Obviamente, aquí voy a hacer un poco unas expresiones no autorizadas por microjuris, ¿verdad? Así que son unas expresiones en mi carácter personal. Me parece un poco contradictorio las expresiones del secretario del Departamento del Trabajo, más que todo, no con lo que él propiamente está diciendo, sino con el mensaje que la administración o el gobierno de Puerto Rico está llevando en la medida en que, por un lado, tenemos un procedimiento o un proceso próximo eleccionario que estamos diciendo que la economía en Puerto Rico está en mejoramiento y, sin embargo, tenemos unas expresiones ahora del secretario del Trabajo diciendo que hay recesión económica y que no podemos de ninguna manera coincidir con el salario que está proponiendo el gobierno federal, ¿verdad? Así que yo, como quiera, entiendo que 465 es muy poco para el personal exento que no tiene derecho al pago de horas extras, no acumula licencias, es por, ¿verdad? Por, por contrato. Estamos hablando que para tu ser personal exento tienes que estar cualificado, o sea, tienes que tener una destreza, una preparación académica, un conocimiento. Supervisas empleados. Supervisas empleados. Lo mismo puedes trabajar ocho horas que diez horas y no vas a ser compensado sino por esa cantidad. Todavía 565, estamos hablando de dos mil, dos mil bajitos. Para un personal exento entiendo que todavía está muy por debajo. Además que estaríamos, creo que, como quiera, como 14% por debajo de cómo estaría el personal exento a nivel de todos los estados de Estados Unidos. Si queremos competitividad, si queremos que no se nos vaya nuestra población y población que sería capacitada y profesional porque es el personal exento, pues ciertamente no lo estamos haciendo. Jaime, ¿qué tienes que decir? Bueno, yo creo que toda persona en Puerto Rico siempre ha dado a aspirar a un salario digno, a un mejor salario. Yo creo en los aumentos. Yo creo que los aumentos son positivos para aumentar la productividad, la eficiencia de los empleados y para que la empresa sea más rentable. Ahora, esos aumentos no pueden darse arbitrariamente. No pueden darse así porque sí. Y aquí, pues, hay que destacar que hace un tiempo atrás, dos o tres años, el gobierno federal propuso un aumento del salario semanal mínimo de los exentos. Ahora mismo, como dijo Jarlín, es 455. En aquel entonces se propuso, creo que fue a 635 semanales. Y en Puerto Rico, por virtud de la ley promesa, decidió no aplicarse ese aumento. Y entonces, el secretario del Trabajo y el gobierno quedaron en certificarle al gobierno cuándo Puerto Rico iba a estar apto para absorber un aumento en el salario mínimo de los empleados exentos. No se hizo en estos años y nos encontramos de nuevo con otro aumento propuesto. Esta vez, como dijo Jarlín, que excede los mil dólares. O sea, el aumento no es de mil dólares. Es que el nuevo salario mínimo federal sería un poco más de mil dólares. Y si en Puerto Rico, hace unos años atrás, no se pudo dar el aumento a 635, mucho menos se va a dar el de los mil. Pero coincido con Jarlín que los empleados exentos en Puerto Rico necesitan todos que se les aumenten su salario. Porque si no, vamos a continuar experimentando el desangramiento de nuestra población. Vamos a seguir quedándonos sin soldados en esta infantería que necesitamos. Y toda nación, como lo es Puerto Rico, y esto no está oficiado por microjuris, por lo menos lo de nación. Toda nación, como lo es Puerto Rico, necesita de soldados y de una infantería para poder prosperar económicamente. Jaime, y entonces tú propondrías a los patronos que no tengan que esperar porque se ajuste por el gobierno federal, sino que si ellos consideran, tienen los recursos, que sí, que le den aumento a sus empleados exentos. Claro, Amberley, hay que dar del ala para comer de la pechuga, un pedazo de pizza más grande, lo puede repartir entre más personas. Yo creo que toda empresa debe tener la mentalidad de que si tiene a sus empleados contentos y para estas generaciones que están entrando y las pasadas, los aumentos salariales abonan a su felicidad. Esos empleados más contentos van a ser más productivos, van a ser más eficientes, se van a identificar por la empresa, vas a tener menos turnover de una empresa a otra porque están contentos con lo que deben, se sienten que son valorados, entre otras cosas. Para ser próspero, para ser rentable, los aumentos son una parte importante de los términos y condiciones de cualquier empleado. Y hay que verificar porque con toda probabilidad debe ser muy poco el personal, yo quisiera que fuera ninguno, pero debe ser muy poco el personal exento que esté a 455 semanales porque estamos hablando de 1.800, un poquito más, pero menos de 2.000 dólares de lo que representaría eso mensual. Y sería un poco difícil pensar que este personal está así, así que debe ser muy poco. Tal vez ese impacto, ¿quiénes realmente serían las empresas que se verían mayormente afectadas? No sé si el Departamento del Trabajo ha realizado ese ejercicio para realmente verla. Si se está poniendo un número, ¿realmente cuánto es el impacto que representa a nivel general en las empresas de Puerto Rico? Pues no lo sabemos. O sea, que tú ven, Arroya Bichola, lo que estás diciendo es, debemos primero identificar cuántos empleados exentos hay en Puerto Rico, en qué industrias trabajan, si esa industria absorbería un aumento, entre otras cosas. Claro, porque si ya están a ese salario, pues mira, lo podemos mantener, claro. De concretarse, ¿puede el gobierno local no implementar la propuesta? Bueno, de que pueda hacerlo, Amberley, puede hacerlo, pero se va a meter en un litigio de nuevo. En una pugna legal con la Junta de Supervisión, ya sabemos cuál es la postura de la Junta en este tema, que es que ellos tienen jurisdicción sobre cualquier legislación que pueda impactar su plan fiscal y entienden que cualquier legislación privada puede impactarlo. Y por otro lado, también conocemos la postura del gobierno que dice, no, tú no tienes jurisdicción en estos temas, así que yo puedo decir lo que yo quiera, si aplicar o no, etc. Así que, contestando tu pregunta directamente, si la estoy entendiendo correctamente, es que sí. Y conocemos la inclinación de los tribunales a cómo están resolviendo estas controversias en términos de que le están dando cada vez mayor amplitud a lo que es el margen de lo que la Junta puede o no hacer con respecto a las legislaciones que se aprueban en Puerto Rico. Así que... Sí que han dicho que tienen poderes casi pluripotenciales, como las cédulas totipotenciales, pues son poderes casi totipotenciales. ¿Los patronos deben comenzar a evaluar y a presupuestar este aumento o deben esperar? Si te refieres al aumento que el reglamento federal, el del Departamento de Troja Federal, se propone, que es aumentarlo a una cantidad que exceda los mil dólares, te tendría que decir que eso aquí no va a aplicar, que no. Pero, el mensaje que nosotros, lo que yo quiero llevar a la población y a los patronos que nos están escuchando, es que el patrono debe presupuestar cualquier aumento que sea en beneficio de sus empleados. Hoy día, ya estamos escuchando, Jarlín lo dijo ahorita, el secretario del Trabajo Local dice, mira, yo no estoy de acuerdo con que se aplique ese nuevo salario que se propone federalmente, pero vamos a aumentar esto a 110 dólares. Yo exhorto a cada empresa en la industria que opere que, primero, hagan caso a ese aumento de 110 dólares. No sé si se va a aprobar o no, pero que por lo menos lo consideren entre sus planes, tiren los números, vean si es viable para ellos. Y de ser viable, den un paso adelante y reconozcan a los empleados porque se lo van a agradecer. El pasado jueves, durante el último día de aprobación de medidas, el Senado avaló la reforma laboral que propone una serie de cambios en los beneficios de las personas que trabajan en el sector privado. ¿Estos beneficios aplican a las personas que trabajan a tiempo completo solamente o también las que trabajan a tiempo parcial? Pues estas reformas, ¿verdad?, o estas enmiendas que están propuestas para incorporarse a la reforma laboral del 2017 incluyen beneficios para los dos sectores. Como, por ejemplo, la licencia de vacaciones, pues se contempla para que las personas que trabajan a tiempo parcial nuevamente, ¿verdad?, acumulen, o nuevamente no, porque aquella había sido anulada, acumulen días por vacaciones y enfermedad. ¿Y que ustedes creen se impugnará nuevamente? Definitivamente. Todos sabemos que la Junta tiene una postura pública mediante la cual dice que ellas tienen que aprobar y tienen poder absoluto sobre cualquier ley que vaya a impactar al ámbito privado, porque ellos entienden que eso afecta a sus recaudas y por ende el plan fiscal, y el gobierno es de la postura de que la Junta está actuando o picando fuera del hoyo, que no tiene jurisdicción, para decir qué hacer o qué no hacer cuando se implementa o se aprueba una legislación que aplica al ámbito privado. Así que ciertamente esto va a provocar, primero porque es la misma ley que se está aprobando o parecida, pero segundo, esto va a provocar de nuevo un litigio. Hay que ver si una vez esto se envía al gobernador cuando sea de prueba o si va al comité de conferencia, si esto el gobernador lo va a firmar y si se incluye un plan de viabilidad económica, ¿verdad?, o de impacto económico, si se incluye, pues yo creo que se va a poder ver sustantivamente este planteamiento de quién tiene la razón en cuanto a si la Junta tiene o no jurisdicción, pero ciertamente aquí vamos a invertir dinero, recursos, esfuerzos, y esto va a prolongarse posiblemente por uno o dos años más. Yo solo espero dos cosas. Una, que pase por el comité de conferencia, porque de una lectura somera de la ley contempla varios errores que entiendo que deben revisarse. Y número dos, que hayamos aprendido del error pasado. La razón por la que la Junta la impugna es porque el gobierno no pudo demostrar, ¿verdad?, cómo iba a subsanar aquellos asuntos desde el aspecto económico que pudieran perderse como consecuencia de estos cambios. Si ya hay una reforma, ¿verdad?, o hay un proyecto ya que fue aprobado por Cámara y Senado y que probablemente lo que reste sea incorporar enmiendas para subsanar los errores que hemos podido identificar, pues mira, que ya venga acompañado, como dijo Jaime, del plan para que cuando se lo presente a la Junta no tengamos que pasar nuevamente por esa inversión de recursos, donde al final ya vamos a saber cuál va a ser la contestación y el resultado. ¿Es momento de pensar en un código laboral? Definitivo. Aquí lo que tenemos hasta el día de hoy, a través de la historia jurídica de Puerto Rico, es un desparrame de legislación, una recopilación de normas laborales, pero cuando tú analizas la sustancia de cada una, tú no ves necesariamente coherencia entre una ley y otra. Las leyes a veces tienen distintas definiciones de lo que es patrono, tienen distintas definiciones de lo que es empleado, no hay una sincronía entre una ley y otra. Por ejemplo, hay leyes que hablan de las, todavía, leyes recientes que todavía hablan de las juntas aéreo mínimo, cuando eso dejó de existir hace más de 20 años. Hay leyes que hacen alusión a conceptos anacrónicos del siglo pasado, que ahora mismo ni tan siquiera se hablan ni aplican en este contexto. Y definitivamente, el tiempo histórico en el que vivimos amerita que se haga un esfuerzo conjunto, y no estoy diciendo solo de los abogados, sino de empresarios, de empleados, de líderes sindicales, de trabajadores sociales, incluso de distintos profesores, de distintos sectores, para que nos sentemos a construir un proyecto de país, sobre todo en este contexto del código laboral, y le demos coherencia, primero a las normas y, segundo, que hagamos más atractiva la inversión a Puerto Rico y, al mismo tiempo, bien beneficiosa para los empleados que estén aquí en Puerto Rico viviendo. Totalmente de acuerdo. Ahora, el consejo legal de la semana. Jarlene, ¿qué consejo tienes para los empleados esta semana? Pues, Amber, tomando en consideración el primer tema que discutimos y los procesos que pueden llevar los empleados de diversidad a funcionar cuando se sienten discriminados, pues, mira, ciertamente es que tanto a ellos como a cualquier persona, a cualquier empleado que se sienta que está pasando por una acción o una conducta del patrono, donde se le están tomando determinaciones adversas en su contra, ¿verdad?, por razón de algún tipo de discrimen, que traten de mantener, ¿verdad?, un récord de esos comentarios, de esas acciones, porque definitivamente, aunque el peso de la prueba le corresponde, ¿verdad?, al patrono, uno tiene que demostrar prima fase a esa conducta discriminatoria y después rebatir si el patrono presenta algún tipo de prueba que diga que esa acción tiene una lógica, una justificación, ¿verdad?, y es razonada esa determinación. Para poderla demostrar, pues, mira, vamos a ir preparando, como dicen por ahí, nuestro expediente, esa bitácora, esos documentos, para que a la hora, ¿verdad?, de tomar una acción, pues, todo pueda evidenciarse de la forma correcta. Y tú, Jaime, ¿qué consejo le tienes a los patronos? Bueno, yo quiero aprovechar y hablar de la declaración de epidemia que se hizo recientemente aquí en Puerto Rico con respecto al tema de la influenza. Creo que responsabilidad de todo patrono educar a sus empleados sobre lo que es la influenza y sobre los síntomas que pueden tener los empleados con influenza. Por ejemplo, si tienen síntomas de un catarro, si tienen fiebre, si tienen tos, una tos seca o de cualquier otro tipo, pues, que exorten a esos empleados primero a que no se reporten, o si tienen familiares cercanos, como los hijos, ahora mismo están diciendo que la influenza en Puerto Rico está atacando a la población pediátrica mayormente. Si tienen hijos con los síntomas, pues, que entonces esos empleados que tengan hijos con síntomas o con influenza, que no se reporten a trabajar, que se beneficien de licencias, como por ejemplo puede ser la licencia del cuidador, que tiene cinco días siempre y cuando se cumpla con los requisitos. Y si la persona tiene influenza, toda vez que lo que ha habido es una declaración de epidemia, todavía no se ha aclarado, si es una declaración de emergencia por epidemia, pues, que consideren los patronos actuales de manera conservadora y aunque no se haya aclarado que no es una emergencia y que simplemente es una epidemia, que como quiera le reconozcan los cinco días de la nueva ley de emergencia, la ley 37 del 2020, que se le reconocen a los empleados cuando se sospecha o cuando estos tienen influenza. Bueno, pues, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, Jarlene. Muchas gracias, Jaime. Y a quienes nos sintonizan y hasta la próxima.